La verdad que hoy, como habíamos dicho hace un mes atrás, que veníamos a lanzar, a poner en marcha el programa, hoy venimos a que los chicos, al primer día de clase, que ya van a arrancar, 220 chicos que ni estudian y trabajan, que también existen en el Marcos Juárez, como el resto de la provincia, con esta puesta en marcha en el Marcos Juárez, completamos las 16 localidades y los 10.000 chicos que están trabajando bajo este programa, para que los chicos aprendan a estudiar y trabajar, que se llama Confía con Vos, hoy le vamos a hacer la entrega de una kit escolar, un guardapolvo y el equipamiento de insumo que van a ser necesarios para los 15 cursos que van a dictar en esta escuela y en la escuela agrotécnica que existe en esta localidad. ¿En qué consisten los cursos? Los cursos van a consistir en 4 meses de formación profesional, de distintos cursos que tienen que ver con la metalmecánica y el agropecuario, que van a dar en la otra escuela técnica también, son 15 cursos que los chicos van a poder elegir y participar, donde la provincia les va a pagar una beca de 600 pesos, va a pagar los insumos y también los docentes que contraturno, son aquellos docentes que están perteneciendo a cada uno de la institución educativa que hoy ponemos en marcha el programa. O sea que los chicos durante los 4 meses reciben una beca de incentivo para que estudien, para que se capaciten. Exactamente, de 600 pesos mensuales y en una segunda etapa, que ya será el año que viene, porque estos cursos van a terminar a fin de año sobre diciembre, 1.500 pesos porque hagan un trabajo de 4 horas a 20 semanas en la industria o en los comercios acá de la localidad. O sea que después comienza a funcionar como un primer paso, buscar una empresa asociada para poder aplicar los conocimientos que obtuvieron en el Confiamos en Vos. Exactamente, precisamente esa es la idea, la idea es que en la segunda etapa va a haber promotores laborales para que vengan a trabajar con las empresas, a poder hacer la inducción y la permanencia de los chicos dentro de cada una de las empresas por 6 meses más. Bueno, este programa es un programa más que tiene el gobierno como para paliar la situación de lo que está ocurriendo con los jóvenes y para que puedan acceder al primer trabajo algunos y en este caso aquellos que no se encuentran ni estudiando ni trabajando puedan hacer algo con su vida. Exactamente, también aquellos chicos que no quieran trabajar pueden seguir su estudio, la idea es que no es un programa que compite con el sistema educativo formal sino que con los complementarios, la idea es que aquellos chicos que están fuera del sistema educativo puedan darse cuenta que lo mejor que pueden hacer es terminar el colegio secundario, es la herramienta más potente que tienen para encontrar un trabajo, obviamente que si ellos aprenden en un oficio también es más fácil, pero no queremos que salgan del foco de terminar el secundario que es lo que todos queremos. Complementariamente al PPP y complementariamente a las becas académicas que también en diciembre vendremos a promocionar otro programa que tenemos que son becas académicas universitarias y terciarias, que seguramente acá hay muchos chicos que van a estudiar a Córdoba, a Río Cuarto o también acá hay algunas instituciones educativas universitarias que hay en el marco Juárez para que también puedan seguir estudiando esas carreras y poder así terminar su estudio.